Mira tu guacha chamullando, a mi guacha Por lástima que vos me clavas el visto Yo te hablo, vos me clavas el visto Te digo, hola hermosa, me clavas el visto Hola reina, me clavas el visto Sos una mentirosa Sos una mentirosa Me clavas el visto Te agarras 5 horas, contéstame Y bueno, pero también Te tengo que agarrarte, te tengo que comer la boca Para que me conteste Esa boca rica, mi amor No, no lo tienes que pedir No Ah no, esa lengüita Y después te digo que sí Mica Se está faltando más de la castigada No, que no pegue Me fui a cortar el pelo porque pues ya me hacía falta un corte Como ves mi cara está horrible Pero bueno Me fui a cortar el pelo, pero la verdad es que Pues no llevo tanto aquí en Estados Unidos Entonces he estado probando en diversos lugares Y había una barbería específicamente que tenía muy buenos reviews Y dije, wey, voy a ir porque pues las barberías saben qué onda Es lo de hoy así Quiero probar algo nuevo Entonces hoy fui porque ya Un lugar me había gustado ya Pero hoy estaba cerrado porque sí el trabajo Entonces fui a la barbería esta Y no sé Quiero llorar A ver O sea ¡Ay no! Una pintura rarísima Me siento bien queema acá Y todavía le di propina No, la tiene que pedir, boludo ¿Cómo te iba a hacer? No, igual yo no puedo decir nada No, ya no puedo decir nada Esto es un corte de pelo, boludo ¡Qué lindo que es! Tengo cositas de Leo, eh Tengo cositas Tengo cositas de Leo ¡Ah, que no lo pida nunca! ¡Por favor! Me acaban de regalar mi primer tanga ¡Ah, pedílo! Literal O sea, la fui a buscar hace un rato Y todavía no puedo creer que esto esté acá Bueno, básicamente Esto viene así Voy a abrirlo bien Bueno Viene con esto Viene con Como Es como una cosita de metal Y El loguito también está Como en la Bueno, básicamente es así Es re linda Y la caja por dentro se ve así Y ahora les voy a mostrar cómo me queda ¡No! ¡No! ¡No quiero verlo! ¡No! ¡No! ¡No quiero ver cómo te queda! ¡No queremos ver cómo te queda! Estamos bien Encima fue re lindo Porque me dijo Bueno, elegí la que vos quieras Yo te transfiero Y la vas a buscar Y... Nada Hice eso Bueno, al final No estaba No estaba en stock La que yo quería Pero bueno Antes de que cerraran Y nada Terminé llevándome otra Parecida Este es el dictado de Fiera, boludo Pero bueno Les juro que no lo puedo creer O sea, todavía no caigo De que esto está acá O sea Porque hace mucho que yo quería tener una Y... Y nada Siempre colegaba en comprarla Y... Y no lo puedo creer La pregunta ¿De dónde metes los huevos? Me quitaron la vida Me la arrebataron Triste aquel día ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Lo tiene que ver! ¡Noooo! ¡No me lo pide! 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 ¡No! ¡No! Bueno No, cuéntalo todo Bueno Ya está No entiendo nada, amigos Yo estoy en la mierda Encima me siento Completamente engripado ¿Lo estás pidiendo? Te durmieron, momo Pero déjenla Si quieres estar con pibes Que estés, boludo Hola ¿Cómo andás, papá? ¿Te puedo hacer una pregunta? Galletitas Las cacharras No ¿No? ¿Te acuerdas que vine la última vez Y nada? Y... Escuchame ¿Y no sabes si he entrado en la otra? Las conchitas con dulce de leche No ¿No? 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 ¿Y cuándo van a traer esa, papi? No, no Para traerme ahí Por la duda No te quedó, ¿no? Las peponas No No creo que me quedó esta ¿Cuál son? Este que está acá ¿Cuántos están? La Don Satur ¿Cuántos? Don Satur La Don Satur Blanca No tenemos La Azúcar Blanca Bueno, damonos Ay, boludo Estuvo muy bien Ay, qué buena sección Boludo Qué buena sección Son una patada de Echo Yo se lo traje a Luca Para que te hagas No Bueno, estuvo bien Para mí no fue full, ¿eh? Balón Mirá No, balón Le pega la pelota Eh, papu Dejá ese ruido Que viene la doña, gato Mentir No es un edit, ¿no? ¿Este? No Tranquilo, chicos Tranquilo Sé que hay soldados Que todavía en septiembre Lo están Lo están Lo están haciendo Y ya la pausa Eh, Guille Mirá la que me compró mamá No, boluda A mí mamá me compró las Nah, malísima A mí me compró esta papá Mirá No, boluda Esas son re chotas Mirá la que me compró papá El otro día Son las Te ha desvirtuado un poco, ¿eh? Ya lo tienen que pedir Me parece Me compró este papá El otro día, mirá No se ve No, no se ve Así Me pedílo No, boluda No, boluda ¿Qué son esas zapas? Mirá estas, boluda Que me compró el viejo La otra vuelta Son las nuevas No, la tiene que pedir Cabrón, le tirás por Facebook Le tirás por el Nacha Le explotás el DM, loco Dejá eso A ella no le gusta andar contigo A ella no le gusta andar contigo A ella le gusta andar conmigo En el baño No, pedílo Pedílo Miren el corpín que me compré, boludo Un oxalo No, déjá eso Che, boludo, Pato es feo con ganas, mirá que es feo, pero Pato le dieron con ganas, boludo. ¿Por qué me aparece un culo? ¿Por qué me aparece un culo? ¿Por qué me aparece un culo?